En San Nicolás, ¿cómo encara, digamos, o más bien a nivel seccional y provincial, frente a un país? ¿También tienen cumbres, tienen así reuniones, retiros y demás? ¿O hay un manejo más bien puntual en cada distrito para ver cómo encarar la campaña? No, tenemos, por supuesto, en estos espacios hay reuniones, hay definiciones de estrategia, pero me parece que más allá de eso, lo importante es el contacto con la gente, es caminar, recorrer y con propuestas concretas. Yo lo que veo, que a Cambiemos le cuesta mucho hablar, le cuesta mucho hablar porque la realidad es que a un año y medio de gobierno, todos los problemas, la gran mayoría de los problemas que dijo que iba a resolver, no solo no los resolvió, sino que lo profundizó y lo agudizó. Y la Argentina, y principalmente la provincia de Buenos Aires, está mucho peor de lo que estaba hace un año y medio. Nosotros vamos con dos propuestas concretas, que son los problemas que tienen los bonaerenses y que tienen la mayoría de los argentinos, que es el tema de seguridad y es el tema económico. Hoy los argentinos no llegan a fin de mes, o a una gran mayoría de los argentinos le cuesta llegar a fin de mes. A veces cuando a algunos nos preguntan de la grieta, la verdad que la única grieta que hoy vemos en la sociedad argentina es entre los que llegan a fin de mes y los que no llegan a fin de mes. Y peor, los que llegan al final del día y los que no llegan al final del día, porque tienen algún episodio de inseguridad.